El inicio de las obras de la etapa 1B de Parques del Río, que estaba estipulada para el 29 de febrero, se pospuso para el 29 de agosto, según dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante una rendición de cuentas en el Consejo. Además, el mandatario local agregó que esta etapa tendrá un sobrecosto de 96.580 millones de pesos. Verificar muy bien es esa sostenibilidad financiera del proyecto y que sí se tengan los recursos. Hoy no hay una conclusión, yo estoy poniendo en conocimientos de la ciudadanía, un tema y una información que ya me entregaron a mí, que tiene que seguir siendo analizada para tener claridad frente a un proyecto que es importante, pues que ya fue adjudicado el Budiguaí Acta de Inicio de Obra y que hay que revisar muy bien sus costos finales. Es decir, no van a alcanzar los 161 mil millones de pesos que había dejado la administración de Aníbal Gaviria Correa para construir la etapa 1B. La secretaria de Infraestructura, Luz Marina López, asegura que hay que entrar y analizar cómo se estructuró el proyecto. Además, explica el cronograma para la ejecución del proyecto. A ver, antes que nada tenemos que tener en cuenta que las dos obras simultáneamente no pueden ir porque causaríamos un caos vehicular impresionante. Entonces, ese es el primer punto para no comenzar el 29 de febrero la fase B. Lo que estamos estructurando y estamos conversando con el contratista es cómo organizamos este cronograma para que tanto podamos hacer los ajustes que se requieran a los diseños, se tengan todos los recursos y podamos dar paso firme con la fase 1B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!